Y ahora sí nos vamos a la primera nota del Planeta Vinos del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Tommy Baygorria, brand ambassador de Duributi Family Winemakers. Estamos esta noche en una nueva feria de vinos orgánicos organizada acá en el Club Alemán de Olivos. Otra vez, por supuesto, presentando distintos vinos, distintas propuestas de la bodega, justamente con una línea de sustentabilidad, representando viñedos orgánicos, representando maneras de trabajar los vinos de elaboraciones naturales, siempre respetando a la fruta y al lugar que es lo que nos interesa comunicar. Esta noche trajimos de la línea Inframundo, la línea 100% natural y orgánica de la bodega, un rosado de Cabernet Frank, un naranjo de semillón y un blend de tintas, mayor parte Petit Verdot, Malbec, Bonarda y Cabernet Frank. Todos viñedos propios en las compuertas, Luján de Cuyo. También tenemos de la línea Carasucia, un blend de cepas tradicionales del este de Mendoza, mayor parte de varietales traídos por inmigrantes italianos. La bodega cuenta con cerca de 80 etiquetas de vinos diferentes y una producción anual cercana a las 750.000 botellas. Nos consideramos una bodega boutique, justamente relacionada a los vinos de alta calidad y de partidas limitadas. Estamos hoy en día ranqueados como la décimo tercer mejor bodega del mundo, así que no es poca cosa, hay muchas cosas para representar, muchos conceptos, muchas ideas y muchas banderas que lleva la bodega adelante. Así que es un honor poder comunicar los vinos de tan alta calidad y de tanto reconocimiento por parte de la gente, así que un placer. Un placer a la gente de Planeta Vinos, les mando un saludo y ojalá que puedan probar nuestros vinos.